Yo si te digo una cosa, la brasilera en realidad está como que le falta cuerpo Mira, yo pienso que a la brasilera le faltó un poco más de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Le faltó qué? ¿Cómo te puedo decir? ¿De cuerpo? Un poco más de físico ¿Y le va a faltar físico? Siéntale sobre el físico ¡Ah! ¡El callejón de Guaylas! ¡Hico por mi madre! Mirá, mi mamá ¡Recón! ¿Qué es esto? Mirá, yo pienso lo mismo que vos, yo creo que se desinfló con el tiempo Mira, si tú crees que esa naranja se desinfló, yo te digo que esa naranja... ¡Yo le saco jugo! ¡Yo!